Hola amigos y amigas de Apple. Con el iPhone, cuando cierras una aplicación, en realidad lo que hace es cerrar su visualización. Pero la aplicación sigue abierta y ejecutándose en segundo plano. Con este vídeo, quiero enseñaros cómo cerrar las aplicaciones abiertas y que se están ejecutando en segundo plano con el iPhone 12. Venga, vamos a verlo rápidamente. Como ya sabemos, para cerrar una aplicación en el iPhone 12, solamente tendremos que deslizar el dedo desde la parte inferior de la pantalla de la aplicación hacia arriba. O también, pulsar en el botón de inicio si previamente lo hemos creado y configurado a nuestro gusto, tal y como indicaba en mi anterior vídeo, cuyo enlace dejo en la descripción de este vídeo. Por ejemplo, si abrimos la aplicación del reloj, para cerrarlo, deslizamos el dedo desde la parte inferior de la aplicación hacia arriba. Si ahora abrimos la aplicación de la calculadora, podemos también cerrarlo usando en el botón de inicio. Pero, con estas acciones, no hemos conseguido cerrar las aplicaciones. Lo que hemos hecho ha sido cerrar la visualización de las mismas. Las aplicaciones se siguen ejecutando en segundo plano. Para entrar en las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano, deslizaremos en la pantalla de inicio el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Y luego, para cerrar definitivamente las aplicaciones, las deslizaremos hacia arriba hasta que desaparezcan de la pantalla. Bueno, hoy has aprendido a cómo cerrar en tu iPhone 12 las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano. Esta acción conviene realizarla de vez en cuando, al menos una vez al día, para tener tu iPhone a pleno rendimiento. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo. Si ha sido así, ruego te suscribas a este canal, compartas el vídeo y pulses en me gusta. Adiós, hasta mi próximo vídeo. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleven las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo.